El dilema del innovador es un libro escrito por Clayton McLevy Christensen quien fue un académico y consultor empresarial estadounidense que desarrolló la teoría de la innovación disruptiva que se ha denominado la idea empresarial más influyente de principios del siglo XXI. Nació el 6 de abril de 1952 en Sackley City, Utah, Estados Unidos y ha reconocido como uno de los expertos mundiales en innovación y crecimiento y sus ideas han sido ampliamente usadas en industrias y organizaciones alrededor de todo el mundo. Se desempeña como el Kimble Clark profesor de la administración de negocios en la escuela de Harvard. Allí es uno de los profesores más populares en una de las selectivas del segundo año tras construir y mantener una empresa exitosa. En el año de 2011 en una encuesta de miles de ejecutivos, consultores y profesores de escuelas de negocios fue nombrado como el pensador de negocios más influyente en el mundo. Sus títulos académicos son Graduado de Economía con los máximos honores de la Universidad Brigham Young y Máster en Filosofía en Economías Aplicadas de la Universidad de Oxford. Le fue otorgado un MBA con alta distinción de la Escuela de Negocios de Harvard en 1979. También fue nombrado como colaborador de la Casa Blanca y fue nombrado como asistente a dos de los secretarios de transporte de los Estados Unidos. Alardonado por su DBA de la Escuela de Negocios de Harvard y posee cinco doctorados honorarios y un nombramiento como profesor honorario de la Universidad Xinhua de Taiwán. Clayton ha vendido más de nueve libros y más de un centenar de artículos. Su primer libro, El Dilema del Innovador, recibió el premio Global Business Book como el mejor libro de negocios del año de 1997. Y en 2011, The Economist lo nombró como uno de los seis libros más importantes acerca de los negocios que se han escrito. Sus otros artículos y libros han recibido diferentes premios. Clayton diferencia entre la innovación continuada, la cual está en manos de las grandes empresas que siempre están en busca de mejorar un producto, servicio o proceso por el cual ya tienen un mercado establecido con el fin de seguir obteniendo un beneficio. Y la innovación disruptiva, la cual trabaja principalmente en pequeñas empresas y desarrolla productos o servicios más sencillos de utilizar, menos costosos de producir. Como introducción para el libro, El Dilema del Innovador, esta es una obra clásica que ha sido utilizada como referencia en el mundo de los negocios durante más de dos décadas. En él, el autor plantea una teoría revolucionaria sobre la innovación y los procesos de cambio en las empresas. El dilema que plantea Christensen se basa en que las empresas exitosas en su mercado actual, con sus productos y servicios bien establecidos, tienen una gran dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías e innovaciones que pueden surgir. Estas nuevas tecnologías no siempre están alineadas con el enfoque principal de la empresa, lo que dificulta su integración en la estructura empresarial existente. El autor sostiene que esto se debe a que estas empresas suelen centrarse en satisfacer las necesidades actuales de sus clientes y mantener su posición dominante en el mercado, lo que les lleva a invertir sus recursos en mejorar su oferta actual y en no desarrollar nuevas tecnologías. Pero este enfoque puede ser perjudicial a largo plazo, ya que pueden surgir nuevas empresas que se especializan en nuevas tecnologías y se convierten en competidores potenciales que pueden desplazar a la empresa líder. Christensen utiliza numerosos ejemplos históricos para ilustrar su teoría, desde la industria del disco duro y los procesadores de la computadora hasta la industria del acero y las motocicletas. Además propone un marco teórico para ayudar a las empresas a identificar y gestionar los desafíos que enfrentan al intentar innovar. En resumen, el dilema del innovador es una obra clave para cualquier persona que quiera entender cómo las empresas pueden enfrentar los desafíos de la innovación y la disrupción tecnológica. Christensen presenta una teoría sólida y bien fundamentada que ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. El primer capítulo del libro titulado La elección del disco duro se centra en el concepto de innovación disruptiva y cómo puede afectar a las empresas líderes en un mercado establecido. Comienza con la historia de la empresa de discos duros de alta capacidad llamada Segate, que durante la década de 1980 había dominado el mercado con tecnologías innovadoras. Sin embargo, a medida que la tecnología mejoraba, Segate se centró en mejorar la capacidad y la velocidad de los discos duros existentes en lugar de explorar nuevas tecnologías. Esto dejó a la empresa vulnerable a la llegada de nuevas empresas que presentaron tecnologías disruptivas que abordaron necesidades no atendidas por Segate. Cristina argumenta que las empresas líderes en un mercado tienen una tendencia natural a exigir en mejora sus productos existentes para satisfacer las necesidades de sus clientes más exigentes. Sin embargo, a menudo significa que ignoran las nuevas tecnologías que no pueden ser tan avanzadas como las existentes, pero que satisfacen las necesidades de un segmento diferente de clientes. Esto se llama innovación disruptiva y se refiere a una tecnología o producto que inicialmente tiene un desempeño inferior al de las soluciones existentes, pero que a menudo es más barato y más fácil de usar. A medida que la tecnología mejora, las soluciones disruptivas se vuelven cada vez más atractivas para un público más amplio y eventualmente puede desplazar a las empresas líderes del mercado. Él argumenta que las empresas líderes pueden luchar contra la innovación disruptiva si están dispuestas a crear divisiones separadas que se centren en el desarrollo de tecnologías disruptivas. Estas divisiones deben de estar separadas de las estructuras principales de la empresa, ya que de lo contrario se verían influenciadas por la cultura y los incentivos que favorecen las soluciones existentes. En resumen, el primer capítulo del libro presenta el concepto de innovación disruptiva y cómo puede afectar a las empresas líderes en el mercado. Christine sugiere que las empresas pueden abordar la innovación disruptiva creando divisiones separadas que se centren en tecnologías emergentes. El segundo capítulo del libro titulado Sostener el rendimiento del capital invertido se centra en explicar cómo las empresas de éxito pueden verse limitadas por su enfoque en la mejora continua y cómo esto puede llevar a la pérdida de oportunidades de innovación. El autor comienza el capítulo describiendo la situación de la empresa Steel Dynamics que mejoró con gran éxito al aplicar un modelo de negocio innovador en la industria del acero. En lugar de seguir el enfoque de las grandes empresas del sector que se enfocaban en la producción en masa, él se enfocaba en la producción de acero personalizado, de alta calidad y bajo costo. Esto le permitió tener más ganancia en sus competidores y finalmente convertirse en el cuarto productor de acero más grande de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Dynamics se encontró con un problema a medida que crecía, mantener un alto rendimiento del capital invertido al enfocarse en la mejora continua de su modelo de negocio existente. La empresa no estaba invirtiendo en nuevas oportunidades de innovación. Esto se debe a gran parte a la cultura empresarial de Steel, que favorece la mejora continua y la eficiencia sobre la experimentación y la innovación. Kristen argumenta que muchas empresas de éxito se enfrentan a este mismo problema. Al caer en la eficiencia y la mejora continua, pueden perder de vista nuevas oportunidades de innovación que podrían permitirle seguir siendo competitivas en el futuro. El autor menciona varios ejemplos de empresas que han caído en esta trampa, como Kodat y Xerox, que se enfocaron en mejorar su modelo de negocio existente en lugar de invertir en nuevas tecnologías que finalmente cambiaron el mercado. En resumen, este segundo capítulo aborda la idea de que las empresas de éxito pueden caer en la trampa de la mejora continua y perder de vista nuevas oportunidades de innovación que podían mantener la competitividad en el futuro. En el tercer capítulo se explica el concepto de arquitectura del valor y cómo ésta afecta la capacidad de una empresa para innovar. Kristen comienza explicando que la arquitectura del valor es la forma en que los diferentes componentes de un producto o servicio se combinan para proporcionar valor para el cliente. Los componentes pueden ser físicos, como los materiales utilizados, o no físicos, como sorguas o la marca. La forma en que estos componentes se integran y se entregan al cliente pueden ser cruciales para el éxito de una empresa en su mercado. Luego, Kristen describe dos tipos de arquitectura de valor, la arquitectura integrada y la arquitectura modular. En la arquitectura integrada, los diferentes componentes del producto o servicio están altamente interconectados y diseñados para funcionar juntos de manera eficiente. En la arquitectura modular, por otro lado, los componentes se pueden separar y reemplazar fácilmente sin afectar la funcionalidad del producto o servicio. El autor señala que las empresas que utilizan una arquitectura integrada pueden tener dificultades para innovar, ya que cualquier cambio en un componente puede afectar a otros componentes y al sistema en general. Por lo tanto, estas empresas pueden ser más lentas para adoptar nuevas tecnologías o para responder a las necesidades cambiantes del mercado. Por otro lado, las empresas que utilizan una arquitectura modular pueden ser más ágiles y capaces de innovar más rápidamente. Esto se debe a que los componentes intercambiables se pueden reemplazar fácilmente, lo que permite a la empresa adaptarse a los cambios en el mercado y aprovechar nuevas tecnologías sin tener que rediseñar todo el sistema. Christie también discute cómo las empresas pueden cambiar su arquitectura del valor a lo largo del tiempo. A menudo, las empresas comienzan con una arquitectura modular cuando están tratando de establecer en un mercado nuevo o emergente, ya que esto les permite experimentar con diferentes enfoques y adaptarse rápidamente. Sin embargo, a medida que la empresa crece y se vuelve más estable, puede cambiar una arquitectura integrada para maximizar la eficiencia y reducir los costos. Finalmente, el autor destaca que la elección de una arquitectura de valor es un compromiso entre la eficiencia y la innovación. Las empresas que priorizan la eficiencia pueden elegir una arquitectura integrada, mientras que las empresas que priorizan la innovación pueden elegir una arquitectura modular. Por lo tanto, las empresas deben evaluar cuidadosamente sus necesidades y priorizar al decidir qué tipo de arquitectura de valor utilizar. El cuarto capítulo se titula Cuando las grandes empresas fracasan. Este capítulo se centra en el problema de las empresas establecidas que luchan por consolidarse al día con las nuevas tecnologías y los mercados emergentes y cómo estas empresas pueden caer en el dilema del innovador. Christian argumenta que las empresas establecidas a menudo tienen éxito al desarrollar tecnologías y productos de alta calidad para sus mercados existentes. Sin embargo, estas empresas pueden tener dificultades para adaptarse a los nuevos mercados y tecnologías emergentes que no están relacionadas con sus productos y mercados principales. Una de las razones por las que las empresas establecidas tienen dificultades para adaptarse es que están demasiado enfocadas en satisfacer las necesidades de sus clientes existentes y en mantener sus modelos de negocio existentes. Esto significa que a menudo descuidan los mercados emergentes y las tecnologías incipientes que no parecen ser una amenaza inmediata para su negocio principal. Christian cita el ejemplo de la industria de los discos duros que se centró en satisfacer las necesidades de sus clientes existentes y en mejorar sus productos existentes, mientras que descubrió la tecnología emergente de almacenamiento en flash. Como resultado, la industria de los discos duros se vio gravemente afectada cuando los dispositivos móviles y otros productos comenzaron a utilizar el almacenamiento en flash en lugar de los discos duros. El autor también señala que las empresas establecidas a menudo tienen problemas para adaptarse a las nuevas tecnologías debido a su estructura y procesos de toma de decisiones. Las grandes empresas suelen ser burocráticas y tienen jerarquías y sistemas de gestión establecidos, lo que dificulta la adopción de nuevas ideas y tecnologías. Para superar estos obstáculos, se sugiere que las empresas establecidas adopten un enfoque más innovador y ágil, centrándose en desarrollar nuevas tecnologías y productos para los mercados emergentes, incluso si esto significa abandonar su negocio principal. También sugiere que las empresas deben tener estructuras y procesos de toma de decisiones más flexibles y abiertos, permitiendo que las nuevas ideas tecnológicas se desarrollen y se implementen más rápidamente. El quinto capítulo titulado Dando sentido a los fracasos de los clientes comienza con la historia de una compañía llamada Precision Steel, que durante la década de 1970 desarrolló un nuevo y revolucionario proceso de fabricación de acero que podía haber cambiado el juego de la industria de acero. Sin embargo, la compañía no tuvo éxito en el mercado a pesar de sus innovaciones técnicas, debido a que no entendió las necesidades de sus clientes y no pudo ofrecer un producto que satisfaciera esas necesidades. El autor explica que a menudo las empresas se enfocan demasiado en mejorar su tecnología y no presenta suficiente atención a las necesidades de los clientes. En cambio, argumenta que las empresas deben enfocarse en entender las limitaciones y necesidades de sus clientes y luego diseñar soluciones que satisfagan esas necesidades. El capítulo presenta varios ejemplos de empresas que han tenido éxito al presentar atención a las necesidades de los clientes, incluyendo la historia de cadena de comidas rápidas como McDonald's, que entendió la necesidad de ofrecer comidas rápidas y económicas para satisfacer las necesidades de los clientes en la década de 1950. El autor argumenta que para entender las necesidades de los clientes, las empresas deben tener una comprensión profunda de los trabajos que los clientes están tratando y realizan y las limitaciones que enfrentan esos trabajos. Al hacerlo, las empresas pueden diseñar soluciones que satisfagan las necesidades de los clientes de manera efectiva. El sexto capítulo, titulado Las tecnologías disruptivas captan los mercados principales, se centra en cómo las tecnologías disruptivas, a menudo menos reforzadas y más baratas que las soluciones existentes, eventualmente lograrán superar y reemplazar a estas últimas en el mercado. Kristen argumenta que las empresas establecidas a menudo tienen dificultades para adoptar tecnologías disruptivas porque su enfoque en la mejora e incrementa de sus productos existentes para satisfacer las necesidades de sus clientes más rentables. Significa que no prestan suficiente atención a las necesidades de sus clientes menos rentables. Por el contrario, las empresas emergentes, que no están limitados por una base de clientes existentes, pueden requerir satisfacer las necesidades de los clientes menos rentables, ofreciendo soluciones más simples y económicas. A medida que estas empresas emergentes mejoran sus tecnologías, eventualmente pueden comenzar a desplazar a las empresas establecidas en el mercado. El capítulo se centra en el papel de los recursos y las existencias de la adopción de tecnologías disruptivas. Kristen argumenta que las empresas establecidas a menudo tienen demasiados recursos dedicados a la mejora incremental de sus soluciones existentes, lo que significa que no tienen suficientes recursos para invertir en las tecnologías disruptivas. También señala que la existencia y los conocimientos a través de la experiencia especializados que se necesitan para desarrollar y comercializar soluciones existentes a menudo no son los mismos que los necesarios para desarrollar y comercializar tecnologías disruptivas. En resumen, se centra en cómo las tecnologías disruptivas eventualmente superan a las soluciones existentes en el mercado y por qué las empresas establecidas a menudo tienen dificultades para adoptar tecnologías disruptivas debido a su enfoque en la mejora incremental y la atención a sus clientes más rentables. El séptimo capítulo se enfoca en cómo las empresas establecidas pueden manejar las innovaciones disruptivas en el mercado. Inicia el capítulo explicando que las empresas establecidas a menudo ignoran o subestiman las innovaciones disruptivas porque éstas no satisfacen las necesidades de sus clientes actuales o no encajan en sus modelos de negocios existentes. En cambio, las empresas establecidas tienden a enfocarse en mejorar los productos existentes y en satisfacer las necesidades de los clientes más rentables. Para manejar las innovaciones disruptivas, argumenta que las empresas establecidas deben adoptar una estrategia de innovación disruptivas en sí mismas, en lugar de simplemente tratar de mejorar sus productos existentes. Las empresas establecidas deben crear una unidad separada dentro de la organización para trabajar en innovaciones disruptivas que pueden atender a clientes no atendidos en el mercado. El autor destaca el caso de Xerox que permitió una gran oportunidad para capitalizar una innovación disruptiva en el mercado de copiadoras a finales de los años 70. Xerox desarrolló la primera copiadora personal, la cual era más barata y fácil de usar en las copiadoras tradicionales. Sin embargo, la empresa ignoró este producto y se enfocó en mejorar su línea de copiadoras empresariales. Como resultado, Xerox permitió que una pequeña empresa, Canon, capturara el mercado de copiadoras personales. Por último, el autor destaca la importancia de que las empresas establezcan una cultura que apoye la innovación disruptiva. La mayoría de las empresas están diseñadas para mejorar sus productos existentes y no para crear nuevos negocios. Por lo tanto, las empresas necesitan un equipo de liderazgo comprometido con la innovación disruptiva y una cultura que fomente la experimentación y el aprendizaje. El octavo capítulo titulado Enfrentando el dilema de la dependencia de recursos comienza explicando que las empresas exitosas tienden a depender de sus recursos y capacidades existentes para mantener su posición en el mercado. Sin embargo, esta dependencia de recursos a menudo se convierte en un obstáculo para la innovación, ya que las empresas tienden a invertir en productos y tecnologías que encajan con sus actuales en lugar de arriesgarse con las nuevas ideas que podrían requerir un enfoque diferente. Kristen argumenta que para superar el dilema de la dependencia de recursos, las empresas deben seguir dos estrategias principales. En primera instancia, la estrategia de integración implica aprovechar los recursos existentes de la empresa para desarrollar nuevas tecnologías y productos. El autor ofrece el ejemplo de Inter, que desarrolló su tecnología de microprocesadores a partir de su experiencia previa en la fabricación de memorias. Al invertir en la integración, Intel pudo desarrollar una tecnología revolucionaria que transformó la industria de la computación. Por otro lado, la estrategia de separación implica crear una nueva organización o empresa separada de la empresa matriz para desarrollar nuevas tecnologías y productos. Kristen ofrece el ejemplo de Kodak, que creó una nueva empresa llamada Quares para desarrollar tecnologías de procesamiento de fotos digitales en lugar de intentar integrarlas en su estructura existente. Al hacerlo, Kodak pudo mantener su enfoque en su negocio principal de película y papel fotográfico, mientras que Quares pudo explorar nuevas tecnologías sin estar limitadas por los recursos existentes de Kodak. En general, el capítulo argumenta que las empresas deben de ser proactivas en la gestión de la dependencia de recursos para poder innovar de manera efectiva, ya sea mediante la integración o separación. Las empresas deben de ser capaces de adquirir la explotación de recursos y capacidades actuales con la explotación de nuevas tecnologías y productos. El noveno capítulo, titulado Las redes de mercado, el autor comienza explicando que las redes de mercado se refiere a la interconexión de proveedores y clientes que utilizan una tecnología común para interactuar y hacer negocios. A medida que más proveedores y clientes adopten una tecnología, se crea una red de usuarios que se benefician al compartir información y recursos. Esto, a su vez, hace que sea más difícil para los nuevos competidores entrar en el mercado, ya que necesita una base de usuarios suficientemente grande para ser viable. Luego, el autor discute cómo las redes de mercado pueden actuar como una barrera para la adopción de innovaciones disruptivas. En particular, argumenta que las redes de mercado son propuestas a seguir la lógica del modelo de negocios existentes y puede ser reactiva a adoptar tecnologías disruptivas que no se ajustan a ese modelo. Kristen presenta el ejemplo de la empresa de fotocopiadora Ceros, que tenía una red de clientes establecidos en el mercado de la fotocopiadora en la década de 1970. A pesar de que la tecnología de la fotocopiadora digital emergía como una innovación disruptiva, Ceros no pudo adoptarla con éxito debido a su enfoque en la tecnología de la fotocopiadora existente y su red de clientes. El autor también discute cómo las redes de mercado pueden influir en la estrategia de los competidores. En particular, argumenta que los nuevos entrantes deben considerar si pueden construir rápidamente una red de usuarios y la red existente de un competidor puede ser explorada a su favor. Finalmente, Kristen ofrece algunas estrategias para superar las barreras que presentan las redes de mercado a la adopción de innovadores disruptivas. Estas incluyen la identificación de nichos de mercado desantendidos, la creación de redes complementarias y la adopción de enfoques de colaboración y asociación. En resumen, explora cómo las redes de mercado pueden actuar como una barrera para la adopción de innovaciones disruptivas y cómo los conductores pueden superar esta barrera mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de negocio. El décimo capítulo se titula Sostener el crecimiento. ¿Cómo evitar la paradoja del éxito? Comienza describiendo cómo las empresas exitosas a menudo comienzan a operar en sus clientes más rentables y a descuidar a los clientes menos rentables. Esto puede ser un problema porque los clientes menos rentables pueden ser los que están buscando nuevas soluciones innovadoras y descubrirlos puede hacer que la empresa pierda su capacidad de innovar. El autor también destaca que a medida que las empresas crecen y se vuelven más complejas, también se vuelven más propensas a enfocarse en procesos y procedimientos internos en lugar de las necesidades del crecimiento. Esto puede hacer que las empresas pierdan su capacidad de innovar y su capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Argumenta que las empresas deben de tomar medidas proactivas para evitar la paradoja del éxito. Sugiere que las empresas deben crear unidades de negocios autónomas que sean responsables de identificar y desarrollar nuevas tecnologías de mercado. Estas unidades proporcionan la libertad de operar de forma independiente de las empresas de matriz y tener incentivos para innovar y experimentar. Además, sugiere que las empresas deben ser más conscientes de cómo están asignando sus recursos. Argumenta que las empresas deben de asignar recursos no solo a unidades de negocios más rentables, sino también a aquellas que están explorando nuevas oportunidades de mercado. De esta manera, las empresas pueden mantener su capacidad de innovación y evitar la paradoja del éxito. En resumen, el capítulo 10 se centra en cómo las empresas pueden evitar la paradoja del éxito y mantener su capacidad de innovación a medida de que crecen y se vuelven más complejas. Kristen sugiere que las empresas deben crear unidades de negocios autónomas y asignar recursos de manera más estratégicas para mantener su enfoque en la innovación y en la satisfacción de las necesidades cambiantes de los clientes. Como conclusión al libro El Tilema del Innovador, Clayton Christensen nos ofrece una valiosa lección sobre cómo las empresas pueden enfrentar la disrupción y mantener su ventaja competitiva en un mercado de constante evolución. A lo largo de sus páginas, el autor explica cómo muchas empresas líderes en su industria han fallado en innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías, modelos de negocio y necesidades de los clientes, lo que ha llevado a su declive y eventual fracaso. Christensen nos muestra que la innovación disruptiva es clave para sobrevivir en un mercado competitivo y que muchas empresas exitosas no logran reconocer la importancia de esta forma de innovación. En lugar de enfocarse en mejorar sus productos o servicios existentes, estas empresas se centran en satisfacer las necesidades de sus clientes actuales, lo que a menudo significa inaugurar las oportunidades que surgen con la tecnología emergente y las nuevas tendencias del mercado. Por lo tanto, es importante que las empresas estén abiertas a la posibilidad de la disrupción, que no solo representa una amenaza, sino también una oportunidad para innovar y crecer. Christensen nos muestra cómo las empresas pueden utilizar la innovación disruptiva para crear nuevos mercados, satisfacer las necesidades de los clientes que han sido ignoradas por las empresas existentes y mantener su ventaja competitiva en el largo plazo. En resumen, el dilema del innovador es una lectura esencial para los estudiantes de administración que deseen aprender cómo las empresas pueden enfrentar la disrupción y mantener su posición en un mercado en constante cambio. A través de su análisis y ejemplos prácticos, Christensen ofrece una guía valiosa sobre cómo las empresas pueden innovar con éxito y mantenerse relevantes en el futuro.